Diga conmigo cómo recibo la unción Responda conmigo si no parece que le estoy hablando a una cámara nada más Diga conmigo cómo recibo la unción Sabe que la unción juega un papel tan importante en nuestra vida cristiana Porque todos nosotros hemos pasado por cosas Nos han entristecido, nos han puesto en una depresión Frustración, cosas que intentaste hacer y no pudiste Pero quiero decirte que cuando está la unción del Espíritu Santo Un ungido lleno de Dios para él nada es imposible Y Jesús lo vio y dijo si ustedes creen Para el que cree todo es posible Él no estaba exagerando, él estaba viendo una generación de ungidos Que está hoy aquí en el portal del cielo ¿Cuántos hambrientos me dicen amén? Aleluya Dígale que está a su lado hoy Dios te va a ungir Así no le creen ni el perro de la esquina Dígale hoy Dios te va a ungir Ponga voz profética, autoridad Hoy Dios te va a ungir Aleluya Una persona ungida es aquella que se une a Dios Que entiende su humanidad pero ama la divinidad de Dios Es la persona que decide seguir a Dios en todo lo que hace Buscando hacer su voluntad como prioridad Voy a decir una cosa la unción es Dios en una persona ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Donde hay un ungido es Dios en una persona Por eso hoy quiero decirte que vas a salir como ese David pequeñito pero loco que no le tenía miedo a un gigante Porque no era David era Dios en David Donde hay un ungido ahí está Dios en una persona Y Dios no quiere solo pastores ungidos Hay una generación de ungidos que se está levantando hoy ¿Cuántos acá lo creen? Yo creo que América entera se llena de una generación de ungidos Sin límites y llenos de la gloria de Dios ¿Quién lo cree? Aleluya Para que no lo haga gritar tanto y no termine difónico Le voy a preguntar y levante su mano ¿Cuántos realmente hoy anhelan la unción del Espíritu Santo? Levánteme la mano Aleluya Hoy te vas a ir lleno Hoy te vas a ir lleno Pero me hago esta pregunta y quiero que te la formules conmigo ¿Para qué realmente viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? El Espíritu Santo viene para hacer milagros El Espíritu Santo viene para liberar al oprimido El Espíritu Santo viene para dar bien hasta los ciegos No Eso es un resultado de Pero el Espíritu Santo viene para transformarte en un ungido El Espíritu Santo viene para transformarnos Y esa nueva persona transformada Llena de la unción de Dios Puede romper cualquier límite Segunda de Corintios 3.18 La leía hoy también el apóstol Ortuño en la mañana Nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria de Dios Porque así mismo como miramos fijamente su gloria El Espíritu Santo nos va transformando De gloria en gloria cada vez más parecido A esa imagen de gloria Somos transformados Y dice que el Espíritu Santo Nos va transformando No sé si tienen los versículos de la pantalla Para ponerme Segunda de Corintios 3.18 Somos transformados El Espíritu Santo no solo viene para que hagas milagros El Espíritu Santo primero te transforma ¿Cuántos quieren ser transformados por el Espíritu Santo? Nunca el ungido tuvo pinta de ungido antes de que venga el Espíritu Santo Yo no sé cuántos de ustedes conocen a gente ungida Pero probablemente ni se imagina cuál haya sido la identidad de esa persona Antes del Espíritu Santo Algunos dirían que yo no tengo la pinta el perfil para ser un ungido Claro que no Vos te miras y vas a ver un simple vaso de barro Lo que no estás viendo es que el Espíritu Santo quiere ungirte y transformarte Y poner algo tan preciado dentro tuyo Algo con tanto poder Él nos da su Espíritu Santo Él nos unge con su Espíritu Santo para transformarnos Hoy hablaba esta mañana el apóstol de la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros Y la evidencia de que el Espíritu Santo está sobre nosotros son los hechos Obviamente que van a haber milagros si el Espíritu Santo te unge Cuando Jesús abrió el rollo de Isaías aquel fin de semana en la iglesia Él dijo el Espíritu del Señor soberano está sobre mí Por cuanto me ha ungido Desde ahí Él estaba experimentando esa unción Quiero decirte desde ahora no vas a decir el Espíritu Santo está sobre mí para sanar a los enfermos No, no, no El Espíritu Santo está sobre ti para volverte un ungido Y ese ungido que Dios está por transformar hoy Ese ungido que va a salir lleno del Espíritu Santo hoy Es el que va a resucitar muertos El que va a sanar el cáncer El que va a ver la gloria de Dios y restauración de matrimonio ¿Cuántos acá lo creen? Aleluya Escúcheme bien Porque la unción del Espíritu Santo no se limita a los dones Es lindo tener dones Claro que es lindo Es un regalito de Dios para nuestras manos Hay dones proféticos Hay dones tan hermosos que Dios nos da Dones de sanidad Pero la unción del Espíritu Santo no se limita a los dones Porque los dones son irrevocables Pero la unción si se va Cuando usted decide dejar de seguirlo Esa parte no le gustó tanto ¿Cuántos prefieren los dones? ¿Cuántos prefieren la unción del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Los dones son irrevocables El Espíritu Santo no tiene límites Pero el Espíritu Santo Si se tiene que ir Y lo tiene que dejar Porque usted lo abandonó primero Él lo va a dejar Por eso usted va a ver una persona ungida Que decide darle la espalda a Dios E instantáneamente esa unción se va Por eso muchos prefieren los dones Pero escúcheme bien La unción no se limita a los dones La unción se limita a nuestra rendición Lo voy a decir de nuevo La unción del Espíritu Santo No se limita a los dones Se limita al nivel de tu rendición Es más me atrevo a decir Que no hay personas más ungidas Y menos ungidas ¿Qué estás diciendo Cristian? No hay personas más ungidas Y menos ungidas Hay personas más rendidas Y menos rendidas Porque cuando la unción del Espíritu Santo Está esa unción no tiene límites No hay personas más ungidas Hay personas más rendidas Porque la unción del Espíritu Santo Viene para guiarnos Jesús dijo al Espíritu Santo Que el mundo no lo puede recibir Ustedes si lo conocen Él los guiará a toda verdad Él nos guía Pero a quien le gusta Que le digan lo que tiene que hacer A todos le gustan orar Y que el brazo le crezca A todos le gusta orar Y que el cáncer desaparezca A cualquiera le gusta orar Y que el muerto se levante Pero no a cualquiera le gusta hacer Constantemente lo que Dios quiere hacer El ungido Está siguiendo la voluntad de Dios En todo momento ¿Cuántos me están entendiendo acá? Me dicen amén Aleluya Escuche esto ¿Qué necesito Para ser un ungido? Pregúntenle a quien está al lado suyo Por favor ¿Qué necesito para ser un ungido? Y le voy a dar Dos simples herramientas Que usted necesita Recibalo hoy por favor Porque usted se va acá Haciendo un ungido Amén Porque Cristo Él nos dejó su Espíritu Santo Porque Él quiere que haya muchos Con el mismo poder que Él tenía Por eso Él dijo Ustedes van a hacer las mismas obras Si ustedes me creen Las mismas obras ¿Cómo las mismas obras? Claro Van a recibir mi Espíritu Santo Y ahí sí que todo lo que pidan al Padre Mi nombre lo van a ver Lo voy a hacer ¿Cuántos están creyendo acá? Hay gente que llegó frustrada Lastimada Cansada Pero hoy el Espíritu Santo Te unge Y vas a salir de acá Como un Ferrari acelerador A fondo Que nadie te va a poder parar Porque cuando la unción Viene sobre tu vida Nada te para Y ese mismo pastor Que tenías que empujarte Para dar esa celulita por ahí Para seguir con tu ministerio Ese pastor te va a tener que parar Porque vas a salir a correr Con una unción Que nadie te va a poder parar La unción te empuja La unción te nace Desde adentro ¿Cuántos me están entendiendo? Me dicen Amén Aleluya Escúchame bien Dos cosas Que necesito Para ser un ungido Vas a salir ungido Hoy de acá Vas a salir totalmente ungido Por el Espíritu Santo Ahora Dos cosas que usted necesita Primero Creer Bien fácil Creer ¿Acaso Jesús no dijo Al que cree Todo lo es posible? Él no dijo Al mejor cristiano Santificado Inmaculado A ese lo voy a ungir Ese va a poder hacer todo No, no, no Él dijo al que cree Parece tan difícil Y muchos hacemos tantas cosas Y pataleamos dentro de la iglesia Pero nos cuesta creer En los momentos Que de verdad Tenemos que creer Créele a Dios Decirle que está en la voz tuyo Es simple Cree Cuando a Jairo le dijeron Que su hija murió Le dijeron No molestes más al maestro Porque tu hija ha muerto Y Jesús lo miró a Jairo Y le dijo No temas Cree solamente Y hoy Dios está hablando A muchos en este lugar Que estaban frustrados Cansados Dios le está hablando A muchos Y te dice No temas Cree solamente ¿Cuántos atreven a creer? Y lo segundo Que necesitas Para ser un ungido Es rendirte Necesitas Rendirte Es necesario rendirse Porque yo puedo creer Para salvación Pero necesito rendirme Para recibir la unción Por eso hay tantos cristianos Que no son ungidos Porque tratan de seguir La vida de Jesús Y creen en Jesús Pero no llegan Al nivel de la rendición Y como no se rinden ¿Acaso no vino un joven A decirle que Quería estar con Jesús Y Jesús le dijo Anda y rendí Todo lo que tenés Antes de seguirme Y él se volvió a la casa Y dijo Yo llego hasta acá Yo creo Yo hago las cosas bien Yo sigo los mandatos Muchos siguen los mandatos Tratan de vivir Una vida justa Se esfuerzan Por hacer el bien Pero la unción No está Hasta que te rendís Rendite Decirle que está Al lado tuyo Rendite Porque el Espíritu Santo Puede venir Sobre nuestra vida Sin excepciones Porque claramente Entendemos Que en estas generaciones El Espíritu Santo Viene sobre toda carne ¿Cuántos lo creen? Pero que el Espíritu Santo Venga sobre toda carne No significa Que se manifieste Sobre toda carne Porque se manifiesta Sobre las carnes rendidas Todos van a recibir Del Espíritu Santo Pero son unos cuantos Se van a atrever A rendirse Delante de Dios Porque si el Espíritu Santo Está sobre mí Pero yo no le doy lugar No hay unción ahí Pero cuando yo recibo Al Espíritu Santo Y decido rendirme Me hago un paso Al costado Y le doy lugar Al Espíritu Santo Que realmente haga la hora Diciendo yo no puedo hacer Pero Él lo puede hacer Yo soy un pequeño Que no tengo ni armadura No entiendo mucho de guerra Pero sé muy bien Quién es el que está conmigo ¿Cuántos me dicen amén acá? Decirle de nuevo Que está al lado tuyo Necesitas rendirte Necesitas rendirte Cuanto más te rendí Más lugar le das Al Espíritu Santo En tu vida Como lo dije recién No hay personas Más ungidas Solo hay personas Más rendidas Y obvio que duele Y obvio que no es fácil Pero les aseguro Que vale la pena Y que es hermoso Todos aquí tienen acceso A una gran gloria ¿Cuántos quieren participar De su gloria? ¿Cuántos quieren participar De su gloria Allá en las gradas? Allá arriba ¿Cuántos quieren participar De su gloria? Acá abajo ¿Cuántos quieren participar De su gloria? ¿Usted quiere participar De su gloria? También participe De la entrega Porque Jesús Lo entregó todo Y fue llamado El ungido Ríndase a Dios Ay es que me gusta Tanto mi profesión Y voy a darle Un paréntesis Sobre que es lo que es Entregar Porque entregar No significa perderlo Entregar significa Que se haga La voluntad de Dios Con lo que usted Le está dando a Dios ¿Qué quiero decirle Con esto? Abraham Tuvo que entregar A Isaac Pero él no lo mató Ni lo perdió Pero él lo entregó Señor que se haga Tu voluntad No siempre entregar Es perderlo Entregar es decir Señor que se haga Tu voluntad con esto Algunos dicen Ay voy a entregar Mi negocio Así que voy a cerrar Mi negocio No, no, no Eso no es entregar Entregar es Señor Haz con mi negocio Lo que tú quieras hacer Yo le entregué Mi esposa al Señor Pero eso no quiere decir Que me haya divorciado Yo estoy con ella Hace hermosos Ocho años Ya pas transcurrido De casado Y disfruto con ella Pero yo la entregué Al Señor Para que se haga Su voluntad Con mi matrimonio ¿Cuánto me están Entendiendo de esto? Me dicen amén Entonces entregue Su hijo Entregue sus empresas Entregue hasta su ministerio Hay pastores que dicen Es que este ministerio Me lo dio Dios Pero aunque te lo haya dado No quiere decir Que te lo vas a enseñorear Si Dios te lo dio Para que lo administre Pero sigue siendo del Señor Que se haga su voluntad Con lo que Él me ha dado ¿Cuánto me están Entendiendo acá? Me dicen amén Eso es rendirse Es ponerlo a su disposición Que se haga su voluntad Aleluya Ahora Yo creo Para salvación Y me rindo Para recibir la unción Pero ¿Cuál es realmente Tu motivación? Yo quiero la unción Porque me encantaría Estar en una plataforma Sanando a los enfermos Yo quiero la unción Porque quiero ser pastor Yo quiero la unción Porque quiero tener Muchos seguidores en Instagram ¿Cuál es verdaderamente Tu motivación? Porque siempre Entendemos que la unción Es el resultado De una relación Diga conmigo fuerte Relación Con más ganas Si me da ganas De predicar Diga fuerte Ahí me gusta más Relación La unción Es unión de Dios Con el hombre Eso es relación Por eso Él nos ama Y espera que le amemos Hay una relación disponible Es decir Que no hay nadie En relación Que no esté ungido Hay gente que dice No yo oro en mi casa Yo le hablo a Dios Acaso no hace falta Ni ir a la iglesia Yo no tengo pastor Nada Yo solo yo Y Dios Sin intermediarios Mentira No hay una persona Que esté ungida Sin relación Ni tampoco una persona Que esté en relación Con Dios Sin estar ungida Porque la unción Es el resultado De una relación Yo me uno a Dios Y cuando estoy en Dios La unción fluye ¿Cuántos acá me entienden? Me dicen amén Entonces es necesaria Una relación Mi motivación Para la unción Es la relación Yo amo a Dios Como dice Cantares 5 Estoy enfermo De amor por Él La unción Es relación Jesús dijo En Juan 15 5 Si ustedes están unidos A mí Van a dar Mucho fruto Esa es la unción Del Espíritu Santo En mi vida Pero separados de mí No pueden hacer Nada Una persona ungida Es como un árbol Plantado junto a las aguas Una persona ungida Que está en relación Con Él Está en dirección En conexión directa Con Dios Es como el Salmo 1 Dice esa persona Que está junto a las aguas Ese árbol Que está plantado ahí Seguro florece Seguro da su fruto A su tiempo Su hoja No cae Y todo lo que hace Prospera ¿Cuántos quieren Esa unción Que todo lo que hace Prospera? Esa unción Viene hoy Sobre tu vida Tu ministerio Va a prosperar Tanto Tu familia Va a prosperar Tanto Tu negocio Va a prosperar Tanto Cuando está En la relación Con Dios Soy un ungido Todo lo que hago Prospera Así que por favor Humillese Humillese delante De Dios ¿Saben quién Fue el más ungido De toda la historia Sobre la tierra Fue el hombre Más rendido Que jamás Haya pisado La tierra El Jesús Mismo dijo Yo soy el siervo De todos vosotros Él se rindió Hasta la muerte Muerte de cruz La muerte más humillante Él se rindió Pero Él no se rindió En la cruz Él ya estaba rendido ¿Saben cómo se da cuenta Cuando hay una persona Rendida Y esto quiero que lo capture ¿A cuántos El diablo Los estaba atacando? Levánteme la mano Y no me mienta Levante la mano Si alguno estaba sintiéndose Atacado por el diablo En la familia En algún área En su ministerio Escúcheme bien Lo que le voy a dar Esta palabra Es para usted hoy Porque donde hay Una persona rendida El diablo se rebota Y le voy a decir ¿Por qué? Porque Jesús Era una persona rendida Y cuando Él recibió Al Espíritu Santo Después de ese bautismo Descendió en forma De paloma sobre Él El Espíritu Santo Lo guió al desierto Para ser tentado Y ahí vinieron Las astucias Del enemigo Para intentar Hacerlo caer Para tentarlo Para atacarlo Y vinieron a Jesús Y claro a Jesús No lo podían tocar Pero ahí llega La tentación No importa Que tan alto estés Y tan firme te creas Tenga cuidado De no caer Escuche por favor Vino el diablo Y lo tentó Con tres cosas Quiero que usted Reciba esto Primero El diablo Lo tentó Con comida Una vez Estaban haciendo Liberación Mi papá siempre Cuenta esta historia Y me río mucho Estaban haciendo Liberación a un hombre Y el hombre Estaba ahí Que peleaba Que peleaba Y renuncio Y ahora y sale Y ahora Y gritaban todos Y el demonio Le mira los ojos Con voz grave Y le dice Dame una galletita Y me voy El diablo Tentó a Jesús Con comida Yo no sé Que comida Le habrá ofrecido Dice pan Aquí en la Biblia Yo creo que Para simplificarlo Pero le habrá ofrecido Un asadito Por lo menos Jesús con hambre Jesús sintió hambre Ay pero está Sungido Sintió hambre Pero él estaba rendido Escúcheme bien Por favor Porque el diablo Siempre va a intentar Tentarte Con satisfacer Tus necesidades Pero el que está rendido Sus necesidades Pasan a un segundo plano Jesús dijo Tengo hambre Pero acá no estoy Porque yo quiero Acá estoy Porque el Espíritu Santo Me trajo Y estoy de ayuno Así que aunque tengo hambre Yo no voy a hacer Esa pavada diablo Porque rápidamente Al que no está rendido El diablo enseguida Le entra con un pedazo De pan Enseguida te entras Con un auto nuevo Con una posición nueva En el trabajo Con un negocio nuevo Con una mujer nueva Enseguida el diablo Te entra Pero cuando estás rendido El diablo viene Y te quiere ofrecer Lo que sea Pero el que está rendido El diablo no lo mueve El diablo rebota ¿Cuánto me dicen Amén acá? Ahora escúcheme bien Segundo El diablo Lo subió a un lugar alto Y le mostró los reinos Y le dijo Todo esto te voy a dar Si me adoras Él ofreció poder Y autoridad Pero al que está rendido No está buscando poder Él dijo Yo soy siervo primero Yo no busco ser grande Por adoración Yo me rindo ante Dios Y sé que soy el más grande En él Yo sé que el más grande Es el siervo de todos Así que yo no estoy buscando Una posición Un lugar Poder Autoridad Que está rendido No está pisando cabezas Para llegar más alto Miren a que está al lado tuyo Y dígale A esa no le gusta Muchos maridos Que no le quisieron Decir nada a la mujer No hay problema Yo le entiendo Tranquilo Ya Dios le va a dar Más unción Escuche Ahora El diablo va a intentar Tentarte con poder Con autoridad Dándote un lugar Pero el que está rendido No busca un lugar ¿Cuánto me están entendiendo? Acá me dicen Amén Y tercero El diablo tentó A Jesús Llevándolo a la cima Del templo Ay ese Esa nueva Ese nuevo cargo Que te dio el pastor Ahora sos El líder De los jóvenes Y ya te subiste Arriba de un caballo Así de alto Imagínese Dios lo quería Poner a usted Como apóstol En algún país Por ahí Pero se quedó Como líder de jóvenes Y se fue ahogando Su ministerio Porque ambicionaba Un lugar alto Dentro del templo Y ahí el diablo Lo llevó a Jesús Y lo puso En la cima del templo Y le dijo ¿Por qué no probas a Dios? Si se ve muy bien Lo que dicen los salmos Y sabes que Dios Te va a guardar ¿Sabe qué? El que está rendido A Dios No necesita Probar a Dios Porque el que está rendido A Dios Dice yo no necesito Que Dios me siga a mí Yo lo estoy siguiendo A Él Entonces yo no me tiro Para probarlo Si Él se tira Yo lo sigo Porque yo estoy siguiendo A Dios Hay gente que anda Buscando a ver Si Dios le sigue Entonces le da Prohibitas de señales Al Señor Señor si eres real Dame una novia En menos de dos semanas Y piensa que Dios Va a dar parta Detrás suyo Como un asistente Dándole todo lo que usted pide No, no, no Eso no es la fe La unción Es rendición El que está rendido Sigue al Espíritu Santo Ay pero las señales Seguirán a los que creen Sin las señales Me siguen Porque yo lo sigo a Él El ungido lo sigue a Él Y el Espíritu Santo Va para acá Yo lo sigo a Él Y a donde Él me lleva Ahí entonces yo voy Y si el Espíritu Santo Me lleva para aquel lado Ahí voy entonces Entonces el que está rendido A Dios No necesita probar a Dios Porque acá hay gente Que está frustrada Porque le ha dicho A Dios dos o tres veces Le dijo Señor Si tú eres real a esto Si tú eres real a esto Y entonces empezás A poner probitas de fe Y para el inconverso Hay probitas de fe Pero para usted Que cree Si usted quiere Una probita de fe Entonces Dios dice Para ese no hay unción Porque Él no me está siguiendo Quiere que yo le ande Siguiendo a Él Y quiero que usted reciba Esta palabra Porque el que está rendido Cuando alguien está Verdaderamente rendido El diablo rebota Y yo no sé En qué te ha estado Atacando el enemigo Pero quiero decirte Que lo va a saber Rebotar Lo va a saber Caer tan bajo Lo va a saber Ser humillado Y a los mismos Que te quisieron humillar Te van a ver Siendo exaltado Por Dios Y los vas a ver Así como Jesús Lo vio Cruzando Como dice Colosense Anulando el acta De los decretos Triunfó sobre ellos En la cruz Aleluya Escúcheme bien El diablo va a rebotar Pero sabe que Yo siempre dije Señor Quiero la unción Para que el diablo No me toque Escúcheme bien Con la unción El diablo no lo toca Pero si usted No está rendido El diablo Si muy bien Que lo va a hacer Caer desde ahí Y voy a decirle Algo mejor Y que tal vez Le duela No le tengas miedo Al diablo Ni a sus tentaciones Tenete miedo A vos mismo Si hay un área En la que todavía No estás rendido Lo voy a decir De nuevo Para los de este lado Que están más despiertos No le tengas miedo Al diablo Ni a sus tentaciones Tenete miedo A vos mismo Si hay un área En la que todavía No estás rendido Porque Dios Te está pidiendo Que le entregues Esa área De tu corazón Y la pongas En sus manos Tenete miedo Porque donde haya El que no rindió Algo El diablo Te encuentra Pregúntele a Sansón Un gran hombre Ungido Pero el diablo Le encontró El lugar Donde no había rendido El diablo Le buscó Donde estaba Su debilidad Y el diablo Anda como león Rugiente Buscando tu debilidad Pero donde hay Un rendido El diablo Se va Y el diablo Escuche bien Y Satanás No sabiendo Qué más decir Lo dejó A Jesús Y se fue de ahí Quiero decirte Que viene una temporada Donde esos ataques Que el diablo Estaba trayendo Sobre tu vida Lo vas a ver Alejarte Lo vas a ver Dejar tu familia Lo vas a ver Dejar tu ministerio Lo vas a ver Dejar a tu iglesia Lo vas a ver Dejar tu matrimonio Lo vas a ver Cuanto me dicen Amén Aleluya Dígale Dígale al que está Al lado suyo Lo vas a ver Alejarse Dígale con ganas Lo vas a ver Alejarse Santiago 4 6 Y el Da gracia Con generosidad Cuanto saben Que todo lo que Hacemos Tenemos Logramos Es por su gracia Nadie Casi Cuanto saben Que todo lo que Tenemos Logramos Y hacemos Es por su gracia Levánteme la mano Es por su gracia Él da gracia Con generosidad Como dicen Las escrituras Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Así que Humíllense Delante de Dios Resistan Al diablo Y el huirá De vosotros Quiero decirte Este es el tiempo De ver al diablo Huir de su vida Huir de su vida De su ministerio De cada área De su vida Veías el ataque Continuo Pasaba una cosa Tras otra Un problema Tras otro Y decías ¿Qué es lo que Me está pasando? Humíllense Delante de Dios Ríndase Mi hermano Mi hermana Vale la pena Y esta no es Una palabra Ni predica Solo para pastores Apóstoles Profetas Maestros Esta es una palabra Para el que cree En Jesús Y quiere ir A otro nivel Para el que cree En Jesús Y entiende Que hay algo más Es que yo soy Empresario ¿Qué querés Que me rinda? No sabe La generación De empresarios Ungidos Que Dios Está levantando Ahora La generación De jóvenes Adolescentes Ungidos Que Dios Está levantando Ahora Profesionales Ungidos Que Dios Está levantando Ahora Es que yo lo hago Bien porque yo Estudié en la universidad Usted estudie Lo que usted Quiera y reciba Se un profesional Excelente Pero si usted Es un profesional Ungido Usted es un profesional No solo que sabe Sino que no tiene Límites Porque el ungido Entra a una dimensión De sin límites El ungido Entra al nivel De todo es posible El ungido Entra como ese David A romper fronteras Abrir caminos Romper limitaciones Dios está ungiendo hoy Para que abras caminos Donde no hay Vas a salir de este lugar Como un ungido ¿Cuánto me dicen amén? Hay aún estudiantes De colegio Ungidos Que van a volver A abrir caminos En sus escuelas Universidades Oficinas En el nombre de Jesús Te vas como un ungido Hoy Hay un ungido Es el que usa Corbata y zapatos Largos Estampados No, 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 no Un ungido Es el que está rendido Pregunte Que zapato usaba Jesús Un ungido Es ese siervo Como lo predicaba El apóstol Mario Álvarez Esta mañana Ese corazón humilde Pero lleno De un poder Sobrenatural De una capacidad Que el mundo No lo puede entender Pero lo puede ver Es tiempo De que vean Que Dios está con vos ¿Cuántos reciben Esa palabra? Los veo medio dormidos ¿Cuántos están dormidos? Me dicen amén Bien, bien, bien Los arraiguen traídos ¿Cuántos se van ungidos? Hoy me dicen amén Aleluya Humíllese delante de Dios Es necesario rendirnos ¿Y sabe qué? Hay que rendirnos Constantemente Y cuando descubrís Un área de tu vida Que hay que rendirla Trabajar rápido Para rendirlo Hay un área En tus emociones Que tenés que rendirlo Trabajar rápido Para rendirlo Porque donde hay Uno rendido No reacciona Por emociones Escúcheme bien Donde no hay Uno rendido Uno no reacciona Ni se mueve Por emociones Se mueve Por propósito Es que no me siento Cómodo Falta rendición Es que hay cositas Que no me están Gustando tanto Me parece que tiene Que ser un poco Más moderno Está faltando rendición Porque el rendido No se maneja Por lo que sientes Se maneja Por lo que Dios Le mostró Se maneja Por un propósito Yo camino para allá Porque ahí hay un propósito Ahí es que A donde mi corazón Me lleve No, no, no Engañoso También es tu corazón Tener mucho cuidado Yo sigo su palabra Sigo a su Espíritu Santo Él te dio su Espíritu Santo Para que lo sigas ¿A cuántos acá Les gustaría Realmente rendirse A Dios Hoy levántame Su mano Menos manos De las que esperaba Yo sé que no es fácil Rendirse a Dios Yo sé que duele Y cuesta No es fácil ¿Saben qué? Si vamos a porcentajes Vemos multitudes De miles Que seguían a Jesús Pero apenas Una docena Que lo rindió Todo por Él Acá hay una multitud De varios miles Pero quiero saber Que levante su mano Los que realmente Quieren rendirse A Dios Escúcheme bien Por favor Porque Dios Está por un gira Cada uno Hoy Que decida Rendirse Porque Él No rechaza Un corazón Contrito Y humillado Y si no Tienes la pinta El perfil O la capacidad De llamarte Ungido Vos tranquilo Porque la unción Hace su trabajo Usted ríndase Alguno diría ¿Qué características Necesita Una persona Para ser ungido? Y tener una voz fuerte Una buena oratoria Un ungido Tiene que tener Salud física Un ungido Tiene que tener Un buen pasado Un buen presente Una buena familia De un buen pasar económico Y uno se pone a poner listas Que nada que ver Un ungido ¿Saben quién es? El que está rendido Si usted ve a alguien rendido Que tomó su cruz Y quiero decir esto Porque pastores A los que están aquí Pastores Les voy a decir una cosa Este es el tiempo Donde Dios va a levantar A tanta gente Del anonimato Y así como le apareció Se da vida a un Saúl Dios le va a llenar De jóvenes Prendido fuego En la iglesia Que voy a decir Yo estuve como 20 años Para saber lo que él sabe Y hacer lo que él hace Pero hay una unción Tan fuerte Sobre ese chico De 16, 17 años Que me trajo A toda la escuela En la iglesia Que predica Como si fuese Un pastor de años Hay una unción Tan fuerte Sobre su vida Que no lo puedo parar Yo declaro Que van a salir Del anonimato Cientos, miles De jóvenes, adolescentes Personas que usted Ni las registraba En la iglesia Que se van a levantar Porque se van a rendir Y van a ver La unción de Dios Sobre sus vidas Y van a ver Es más Los mayores milagros Probablemente No los veamos Arriba de una plataforma Probablemente Los veamos Entre pupitres Y escritorios Porque hay una generación De ungidos Que se está levantando ¿Cuántos me dicen amén? ¿Para quién es la unción? ¿Para quién es esta unción? ¿Para los grandes pastores Y apóstoles? ¿Para quién es esta unción? Escucha y reciba ¿Para quién es esta unción? El profeta Joel Vio algo Que nadie entendía Y que hoy nosotros Lo podemos entender Y ya lo estamos viendo Dígale que está Al lado suyo Ya lo estamos viendo Qué poca fe Vamos a ponerlo En tiempos diferentes Decía que está Al lado suyo Estás a punto De verlo Estás a punto De verlo El profeta Joel Dijo Veo al Espíritu Santo Descender Sobre toda carne Veo a muchos Ungidos Y yo creo Que él trató De explicar Eso en palabras En el capítulo 2 Versículo 28 y 29 Y él vio Una generación Completa de profetas Los profetas Se encontraban Con las manos Ahora había Él estaba viendo Un mar de profetas Y dice ¿Qué es eso? Es Dios Queriendo llenar La tierra De su gloria Como las aguas Cubren el mar Es Dios Levantando ungidos En oficinas En todos lados Hay una unción Que ya Joel Lo vio Y este es el tiempo De que usted Se aparte Este es el tiempo De ser parte Es que el avivamiento Son evangelistas Ungidos De campañas De millares El avivamiento El verdadero Último avivamiento Antes que Cristo venga Es de millares Y millares De evangelistas Ungidos Campañas Que se van a generar De milagros Dentro de las escuelas Vas a estar tal vez En un recreo Y vas a ver Cómo Dios Empieza a hacer milagros Hay universitarios Que van a estar reunidos Estudiando Y van a ver Los milagros Y a Dios Manifestándose Hay profesionales Que van a estar Tratando con sus clientes Y van a ver ahí Hay empresas Que van a abrir Sus puertas Y no se lo van a vender Van a ver Cómo los enfermos Se sanen Y la gloria Se manifiesta Y van a decir ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el avivamiento De este último tiempo Ese es el avivamiento De este último tiempo Vamos a ver La gloria de Dios Vamos a ver La unción De Dios Y quiero decir Esta Vamos a hacerlo mejor Decida que Naciste en la mejor Época de la historia Si lo dice Con un poquito más De fe Dígale al del otro lado Naciste en la mejor Época de la historia Escúcheme bien Naciste en la mejor Época de la historia Porque naciste En la generación De los ungidos La generación De los ungidos ¿Sabes qué? Yo le voy a decir Esto y con esto Quiero ir cerrando Para ministrar No sé quién quiere La unción acá Pero quiero que se prepare Le voy a decir una cosa Yo creo Que en este tiempo Se van a levantar Tantos pastores Y apóstoles Ungidos Como nunca antes Se vio Como seis pastores Lo recibieron Aquí adelante Vamos a ver Pastores tan ungidos Como nunca antes Se vio Tanta unción Como nunca antes Se vio Pero sabes Que yo creo Que vamos a ver Jóvenes y adolescentes Llenos de la unción Del Espíritu Santo Como nunca antes Se imaginó ver Y por eso yo sé Que vas a ver Que vas a ver A esos adolescentes Que a veces No saben todavía Ni cómo hacer muchas cosas No están listos Para tener novias No están listos Para vivir solos Pero la unción Del Espíritu Santo Se levanta sobre ellos Ellos se levantan Como lo vio Isaías Levántate Resplandece Que se llene de luz Que se llene de luz Tu escuela Que se llene de luz Esa universidad Los jóvenes más locos Pasen al frente Ahora Los jóvenes más hambrientos Solo el que lo quiere Solo el que lo desea Pase con ganas De recibirlo Ahora en el nombre de Jesús En la silla Póngase de pie Póngase de pie Y adoren conmigo La unción del Espíritu Santo Está en este lugar Ahora Ahora en el nombre de Jesús Prepárese para recibirlo Prepárese para recibirlo El momento es ahora Este es el tiempo Esta es la generación Si hay alguien más Hambriento Decioso y desesperado Por la unción Del Espíritu Santo Corra al altar Ahora Pero no corra Para pedir la unción Corra para rendirse Hoy aquí Y quiero que tomes Una decisión Con tus ojitos cerrados Aleluya Levante sus manos Al cielo Y no te voy a guiar Yo con la oración Quiero que seas vos orando Y quiero que te rindas A Dios hoy Que tenés que rendir A Dios Que tenés que rendir A Dios Rendirle A un sueño Proyectos Ministerios Ríndase a Dios hoy Ríndase a Dios ahora Ríndase a Él ahora Que le rendís Rendile todo Rendite Toma tu cruz hoy Toma tu cruz hoy Toma tu cruz hoy Porque hay un nuevo nombre Sobre tu vida Hay un nuevo nombre Una nueva identidad Sobre tu vida El ungido El ungido El ungido La ungida de Dios Ahora mismo vas a salir Hoy de acá Como el ungido En el nombre de Jesús Si te estás rindiendo A Él Levantate tus manos Y vamos a orar Porque el Espíritu Santo De Dios Está en este lugar Y va a ungir a toda una generación A través tuyo Estás representando a toda una generación De América Aún de todos los países aquí representados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora mismo No se trata de que yo le imponga el ungido Pero yo no puedo poner la mano ¿Va a recibir el ungido de Jesús? Va a recibir la primera impartición del Espíritu Santo Ahora Y va a ser como una explosión del Espíritu dentro tuyo Prepárense muchacha Prepárense muchachos Hay varios de ustedes Que le dijeron a Dios ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no siento nada? Oro, busco, adoro Y siento que no pasa nada Hay un rompimiento espiritual Que te abre una puerta nueva Veo cielos abiertos sobre tu vida Levanta tu mano Y a la cuenta de tres Viene la primera impartición del Espíritu Santo No sé quién quiere más Quién está más deseoso Quién está más hambriento Pero recíbalo ahora Recíbalo ahora Levanten sus manos Yo cuento a tres Uno Están listos realmente Recíbalo ahí donde está Recíbalo ahí donde está Levanten sus manos y recíbalo La unción está aquí Uno Dos Tres Reciba Ahora Lleno del Espíritu Santo Llena, 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 llena Fuego del Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Fuego del Espíritu Santo Sobre tu vida Fuego del Espíritu Santo Sobre tu vida Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Te está encendiendo Te está encendiendo Te está encendiendo Veo la unción del Espíritu Santo Cayendo sobre muchos Ahora Recíbalo, recíbalo, recíbalo Ahí está, ahí está, ahí está Oh my God Ahí está, ahí está, ahí está Recíbalo en la silla Recíbalo en las gradas Recíbalo acá adelante La unción del Espíritu Santo Está encendiendo Está encendiendo Ahora, ahora Sopla Espíritu Santo de Dios Más, 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 más Más, llena Ahora el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está Siento al Espíritu Santo Ungiendo, ungiendo, ungiendo Ahora Está sobre tu vida Más, más, más Sopla, sola Más Más Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, él te está unciendo Ahí está, ahí está, ahí está Él te está unciendo Ahí está Créalo, créalo Créalo Reciba más Reciba más Reciba más Oh my God Una unción para encender A esta generación Con la babay she Está sobre mí La juventud de Japón Se prende el fuego Se prende el fuego Radicales, jóvenes de fuego Ahora Sopla Espíritu Santo de Dios Llena, llena, llena 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 en el nombre de Jesús Más, 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 más Sopla, sopla, sopla Sopla Reciba, reciba, reciba Ahora Reciba No hay una unción especial Ahí Oh my gosh A babaste Más, más, más Más, más Levanten sus manos Los que están adelante Yo no sé qué quieren Más de esa unción Pero hoy no te vas Pero hoy no te vas normal Hoy no te vas así No más Te vas lleno de la unción Del Espíritu Santo de Dios Esta es la generación De los ungidos ¿Cuántos ungidos hay acá? Esta es la generación De los ungidos Aleluya No le tengas miedo A los muertos Porque los vas a ver Caminando No le tengas miedo A los paralíticos Porque los vas a ver Saltando No le tengas miedo Ahora Espíritu Santo de Dios Llena Llena De la mitad para acá La mitad para acá La segunda impartición De la mitad para acá Levanten sus manos Mírenme bien ¿Están seguros Que están rindiendo Todo a Dios? ¿Lo van a seguir a Él? Pase lo que pase Cree solamente Levanta tus manos Y recibilo ahora Te vas como un ungido Te vas como un ungido Shia, baba, canto Robo, posee ¿Estás listo? Cuidado los de atrás Esto se pone fuerte Siento una llamarada De fuego del Espíritu Santo En este lugar Que se está encendiendo Levanta su manito Empieza a recibir ahora Sopla, sopla, sopla Espíritu Santo de Dios Sobre ellos Sopla Espíritu Santo De Dios sobre ellos Sopla sobre tierra seca Muchos que estaban Secos espiritualmente Muchos que estaban Limitados espiritualmente Van a ver ahora El oasis del Espíritu Santo Que se abre Vas a sentir Ese avivamiento Del Espíritu dentro tuyo Recibilo ahora Recibilo ahora Ahora cuento a tres Todos los de este lado Recibanlo Van a sentir ese fuego Que les quema Van a sentir que algo Se enciende por dentro El Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene sobre tu vida Uno, dos, tres Fuego Fuego, fuego, fuego Fuego en el Espíritu Santo Más, 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 más Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Fuego, fuego, fuego Recíbalo Más, 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 más El fuego El fuego está sobre tu vida El fuego está sobre tu vida Más, más, más Este es el tiempo de ver a los ungidos Este es el tiempo de ver a los ungidos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muchos están recibiendo bautismo en el Espíritu Santo Muchos están recibiendo la unción Vas a orar por milagros Vas a resucitar muertos La unción está sobre tu vida La unción está sobre tu vida Recíbalo ahora La unción está sobre tu vida Recíbalo ahora Más, más, más Sopla Ahora vamos a orar por los de este lado Levanten la mano Levanten la mano los de este lado El lado izquierdo Mírenme a mí ¿Están listos para ser ungidos? ¿Le han rendido todo a Dios? ¿Sí o no? Ungidos, ungidos, ungidos Ungidos, ungidos, ungidos Ungidos Levanten sus manos Y reciban a las cuentas de tres El fuego del Espíritu Santo Viene sobre usted Ay, sobre usted esa gloria Ahora Recíbalo Recíbalo a un bautismo del Espíritu Van a recibir mucho Recíbalo ahora Uno ¿Están listos verdaderamente? Levanten su mano Uno Dos Tres Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Más 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 Fuego de tu Espíritu Santo Esta hora Esta hora Esta hora Esta hora Oh my God Más 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 Más, recíbalo ahora, recíbalo ahora, recíbalo ahora, con cuidado, con cuidado Hay más, hay más, hay una generación de un crío que se levanta Mírame, 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 hay una unción, toca el Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo, más, más, sopla, toca, toca Espíritu Santo Hay una generación de un crío, hay una generación de un crío, hay una generación de un crío detrás tuyo Más, 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 él está un crío, ella, ella, hay una unción sobre ella Hay una unción sobre ella, ahora, ahora, toca el Espíritu Santo, toca el Espíritu Santo Ahora, más, más, tócalo, más, más, reciba, más, 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 más Ahí está, ahí está, ahí está, está sobre el cubido, recibido Toca Espíritu Santo, toca Más, más, más Recibelo, 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 ahora, más, más, recíbalo, más, más Más, más del Espíritu Santo, ahí está, ahí está, ahí está Oh, llama más ella Levante sus manos y reciba más Levante sus manos y reciba más Ahora, levante su mano, levante su mano Reciba más ¿Quién quiere más acá? ¿Quién quiere más? Se van como ungidos Se van como ungidos Hay una unción sobre tu vida muy fuerte Levante sus manos, levante sus manos Yo no sé quién quiere más acá Pero te vas como un ungido del Espíritu Santo No sé qué límites te pusieron Qué límites te quiso poner el diablo Pero hoy es el día que la unción sobre tu vida rompa todo límite Recibanlo, sobre todo, si están listos Levante sus manos Los que quieren más, levante sus manos Los que quieren más, levante sus manos Son los últimos dos minutos Los que quieren más, levante sus manos El fuego del Espíritu Santo está sobre tu vida Levanta tus manos y recibilo Ahora Uno ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Te vas como ungido? Uno Dos Tres ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Más! 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 Más desenfuegos Más desenfuegos Más, 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 más Más desenfuegos Más Recíbalo, recíbalo, recíbalo El último gran avivamiento Estamos viento Ale Hay más sobre tu vida Mirame bien, está listo Toca al Espíritu Santo de Dios Toca al Espíritu Santo de Dios Más, más, más Ale Vení, vení, vení Más, más, más Recíbalo ahí, recíbalo ahí Ale 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 Sopla, más, ahora, oh, ya mamá, 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 sella, más, más, más de ese fuego, más de ese fuego, te están serviendo ahora. Sopla, sopla, grítelo, grítelo, he venido a caer, fuego a la tierra, como quisiera que estuviera en llamar. Sopla, generación de fuego, hoy los veo arder, hoy los veo arder, he venido a traer, fuego a la tierra, como quisiera que estuviera en llamar. Sopla, generación de fuego, grítelo y recibalo. Sopla, generación de fuego, hoy los veo arder, 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 el fuego de tu Espíritu Santo está quemando, fuego a la tierra. Sopla, generación de fuego, arder, el fuego de tu Espíritu Santo está quemando, fuego a la tierra. Uno, dos, tres, sopla, sopla, hay una unción sobre tu vida, hay una unción sobre tu vida, más, 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 más. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Una vez, una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. No pediste tanto tiempo. Sopla, sopla, aleluya. Aleluya, aleluya. El fuego, aleluya, aleluya. Más, más, más. Más, más. ¡Tu fuego, aleluya! Al fuego de tu Espíritu Santo estálle a tu fuego. El fuego, aleluya, serán. Una vez más Tu fuego amé El fuego del Espíritu Santo Yo soy Teuje, recibilo Toca al Espíritu Santo Más, más, más Más, más, más Más, más Que el diablo quiso traer Y hay una unción que te hace volar Y todo lo que el diablo te quiso hundir Dios te hace levantar hoy mismo En el nombre de Jesús La unción del Espíritu Santo está ahí Ahora Somos Espíritu Santo de Dios Más, más Más Más, un Espíritu Santo Un Espíritu Santo Wow Cuántos pastores quieren una unción Para sus jóvenes Levanten sus manos allá Ven, levántate Ven, levántate Que sea como un grito unido Que se escuche como un grito en la iglesia adorando Está ahí Vení Está ahí Está ahí Recibido Más El diablo te sacó Pero te lo hace devolver siete veces más Toca Espíritu Santo a Dios Más Grítelo 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 Por la gloria Por la gloria De tu presencia Tu pueblo Te adora Toca, 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 toca Espíritu Santo Con reverencia Ven, levántate Ven, levántate Ven, levántate Ven, levántate Te bendecimos Y damos Y nos gozamos Y nos gozamos Al alabar Pues tu presencia Pues tu presencia Está sobre tu vida Llenaste tu lugar Una vez más Hola Gloria Quiero escuchar a todos los hijos Que salga del fondo de tu corazón De tu presencia Tu pueblo te adora Con reverencia Él está ungiendo tu vida ahora Te levanta 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 Quiero escucharte Y nos gozamos Aleluya Aleluya Pues tu presencia Tu presencia Puede ser tu presencia Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Una última vez Quiero escuchar solo tus voces Solo sus voces Quiero que lo grites Honramos su presencia De esta tarde Él está ungiendo Toda una generación Toda una generación Toda una generación De el testigo Que ya murió Y nos gozó Una vez más Se van sumando los instrumentos Es tu presencia Es tu presencia Llénase Llénase Una vez más Una última vez Oh, la gloria Está sobre tu vida ahora Dios te está ungiendo De tu presencia Tu pueblo Te atora Corre Venecia Levántate Levántate Te bendecimos Te bendecimos Él está ungiendo Miramos Y nos gozamos Al alabar Pues tu presencia Pues tu presencia Llénase 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 Arde el fuego Del Espíritu Santo Arde El fuego El fuego De tu Espíritu Santo Estás llenando Tu fuego Abre El último Gran ánimo Apriento Lo estamos viendo Tu fuego Abre El fuego El fuego De tu Espíritu Santo Está llenando Aleluya Levántate Su mano Y diga Aleluya 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 Que fuego Aleluya Quiero escucharlo Aleluya Aleluya Hay una unción Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu familia Hay una unción Aleluya Aleluya El fuego Aleluya La última vez Aleluya 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 El fuego Aleluya Levanten Levanten sus manos Ahora Declaro Dios mío Que esta es la generación De los ungidos Esta es la generación De los hijos de Dios Que se van a manifestar Porque la creación Está desesperada Para ver la manifestación De sus hijos Para ver Quien en verdad Son sus hijos La unción Del Espíritu Santo Está sobre tu vida Para que se levanten Esos hijos Lleno de unción Lleno de gloria Ahora Levanta tus manos Todo en la silla Allá arriba Levanten su mano Hay una unción Sobre su vida Desde ahora Usted lo cree Usted lo recibió Ahora El que cree Va a haber cosas Imposibles Posibles Desde hoy Si usted lo cree La unción Está sobre su vida Declaro una unción Para sanar enfermos Una unción Para liberar Endemoniados Para liberar Oprimidos Una unción De restauración Una unción De resurrección Declaro Que de acá A fin de año Veremos decenas De muertos Resucitados Porque hay una generación De ungidos Que se está levantando En el nombre De Jesús Declaro que el diablo No te podrá robar Esa unción Esa autoridad Porque va a encontrarse Con hijos rendidos El diablo rebota Sobre tu ministerio El diablo rebota En tu vida Y no te va a poder tocar En el nombre de Jesús Lo declaro Amén 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 Den un aplauso De gloria Den un aplauso De gloria Aleluya De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria